¡Suscríbete al canal! 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 Voy, 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 ok Mira, este no puedo hacerlo, ok Este sí, pero este no Mira ¡Ah, es un bicho malo! ¡Oh, es un bicho malo, tío! Así que, ¿tienes uno o dos de esos milagros bajo la manga? Ya me estoy quemando Lo está guardando para la ocasión adecuada Tal vez ella quiere que sepas algo ¡Oh, el bicho! Turista, tiene una oscuridad, te ha tragado Dice que es inútil luchar contra ella Vale Pues nos subiremos a ella Rínate, te permite que te devuelve Dice, será mejor que te vayas a casa ahora, turista Vale, vale Deja de un hombre muerto, descanse en paz ¡Oh! Última cosa antes de que te vayas Un consejo de Ultralumba La gran torre Donde parece que las únicas decisiones son las únicas de los que salvan a tu propio aso Esto se ve súper... con mucha neblina Se mejor que lo pienses dos veces La venganza sigue existiendo, camarada Y la venganza es más jodida que un perro rabioso flaco Hasta las costillas Yo no te voy para adentro, eh La venganza es una verdadera fuerza de la naturaleza ¡Oh! ¡No! ¡Bot, turista! ¡Estás escogido aquí arriba! ¡Turista! ¡Ey! ¡Cuánta sangre! ¿Dónde está la sangre? ¿Esto qué es? ¡Venga a tu reino! Te la he actualizado en el diario En el diario ¡Vuelve arriba para buscar una ruta! ¡Ah, mira! Esos eran los planos Vale ¿Qué hago ahora? Vuelve arriba para buscar ¡Ahí está la turista! La linterna No tenemos mucho El flaco se ha colapsado Y te desplazó Te desplazó como una roca Pensaba que estabas tostado Es de que habías muerto Acá tú Debemos escapar de este agujero Del infierno El lugar está reverto de bicho Sí, estos son los planos recogidos Sí Aparte crece una de maría ¡Oh, bicho! ¡Ey! ¿Qué hago? Ah, vale Gracias A ver Siento, bicho Es que subí de aquí Y espera ¿Qué carajo? Eso es Escucha algo ¡Mierda! ¿Qué escuchas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven a mí! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Toma! ¿A ver esto qué es? ¡Oh, mira! ¡Salud! No, no sé lo que es Pero bueno Mira, vendas Estoy aquí herido Vale ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí Vale ¡Vale! ¡Vale, Taurus! ¡Vale la mierda de aquí! ¡Vale! ¡Oh! Esto es munición ¡Vale! ¡Vale! Mira una pistola ¡Vale! ¡Quieta ahí, eh! ¡Fuera! Vale A ver Munición Y la pistola Y la pistola Ahora Vamos a ir por aquí A por aquí Estoy en la mano Y agarra el bolsillo derecho Del pecho Para sacar el diario Escapa del hotel Eclair Con los planos Y otro bicho Ven aquí ¡Mira el revólver! ¡Ostras! Voy a guardar Ah, no Este es Esto, a ver ¿Se puede agachar Con un botón o no? Se ha agachado Con un botón Vale Ahí viene uno Esto me lo guardo Lo otro Lo tenemos que craftear ¡Bicho! Vale Esto lo vamos a guardar Mira Combo comida ¡Ey! No Vale 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 La pistola blanca ¿Esto lo puedo sacar? No Para treparte ciertos elementos del entorno ¡Oh! ¡Micho malo! ¡Ah! ¡Me he quedado sin cuchillo! ¡Ah! ¿Aquí puedo entrar? ¿A ver, la linterna? Hay que cargarla, sí A ver sobre aquí hay algo, ¿no? Hay una escalera Abajo, abajo, vale, vale Bueno, gráficamente se ve bastante flojillo, ¿eh? Pero, ahora mismo lo que es el... El suelo de ahí arriba lo veo todo como que tiembla Pero bastante, ¿eh? Ah, vale, estoy mal... ¡Ah, no! Pensaba que se me había perdido ya ¿Veis? Es todo como muy plano, ¿no? Muy... ¿Veis como todo alpadea? ¡Ah, mira! ¿Eh? ¿Esto qué te pasa? ¡Mira! 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 ¡Cuál de aquí, bichos! ¡Oba! Ya está, tío ¿Qué habrá aquí? 4, 5, 5, 1 Código misterioso especial o un código garabateado con letra casi elegible ¿Para qué será? Fijo que una caja fuerte o algo por aquí ¿Más? O hasta a punto de estropearse el arma ¡Oh! ¡Una escopeta! Vale, aparezco aquí Estaba a punto de coger la escopeta Mira este ¡Ey! Mira, empuja ¡Hola! ¡Padre! Me alegra verte en pie, turista No te rompiste ninguna pierna Siquiera cogeas, gracias a Dios Hollis te encontró inconsciente en los arbustos y te arrastró ¡Es que me he caído! Estaba a punto de coger una escopeta Fue impresionante Espero que tengas buenas noticias para compartir La I Pues no Ya veo Por tu aspecto solo puedo suponer que mis amigos están muertos Vale ¡Bingo! Tu compasión no tiene límites ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! Luego me se fue un desastre Clash y asustó Y salió corriendo Alguien había puesto una trampa ¡Boom! Voló en pedacitos y hizo que el suelo se derrumbara Ahora ya termina Termina por los dioses, bendita sea ¡Venga, va! ¡Que yo quiero hacer algo ya! Y... Imbéciles 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 serían más apropiados Pero yo que sé Sobre ellos Nothing Subestimo Subestimo la amenaza No me desafíe, padre No me desafíe, padre Sé lo que vi Era la hora De los principiantes Casi muero por su culpa Los planos que nos envíe a buscar Ahí Un salto grial De fucking Estas cosas no sirven para nada Cuando un lugar está infestado Pero bueno Lo positivo es que tal vez pueda usarlos Esos sermones Junto al barril Con favor Ah, me trae los planos bajo Ah, sí, claro Cómo no Espera Venga tu reina Te haré el computador Ah, mira Vale Ah, más Será una larga espera Por lo que vi allí Será una larga espera Ya te lo digo Guacala Es cierto No tengo nada Nothing Creemos lo que quieren todos Un sentido de pertenencia A una comunidad Carter Paz Mental Después del desastre Del casco antiguo Muchos de los míos Viven en una Menos miedo constante Los rumores De que un psicopata Está detrás de todo Esto lo tienen Los Lo tienen alterado Carter y piensan Que el responsable Podría ser cualquiera Fuera de Un enviado de Satanás Pero los vivos Debemos aliarnos Uy Ah, no, no, no Pensaba Vale, vale Sí, sí Bueno Creemos que quieren Todos Otra vez lo mismo ¿Me repite? Venga, venga Es como se ve todo Como un super Sencillo No tiene ni profundidad Es como si fuera Una foto Estamos de acuerdo Y es que vamos Venga, va Tenemos asuntos ya que hacer Hombre De hecho Sí, leí la propuesta Del rey del empeño Es ambiciosa Pero sólida Leí a Sony Que acepto Pero con ciertas Estipulaciones Los detalles Aquí En esta carta Son unas modificaciones Menores Al acuerdo Le parecerán Una red de comercio Podría alivinar Muchos de los sufrimientos De quienes Estamos fuera De los muros De la torre Ah Vale Enmiendas Para nuestro acuerdo Predeterminado Una carta para Sony Del padre Carter Que detalla Las enmiendas Y cambios A lo que él quisiera Ver en el acto De los exiliados Con el rey Del empeño Vale El rey del empeño Es todo un santo Venga va Le daré tu carta Naciones sensuales Requieren Alianzas inusuales Conociendo a Sony Debe estar Paseándose Detrás de ese Vidrio Dejando un surco En el suelo A la espera De mi respuesta Ah mira Tengo de verdad No puedo ver esto No ofensas Por supuesto Solo una precaución Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Turista Vale ¿Ya? A ver Ehm Echa en vez de hacer los planos En los talleres de fabricación Para seguirlos Selección A ver Encuentra un esquife cercano Los esquifes aparecen En la pestaña del mapa De tu diario ¿Cómo? El mapa Esquifes ¿Qué es esto? Esquife O aquí a lo mejor ¿No? Bueno va Me voy Esto lo puedo abrir No puedo abrirlo Tío Mira, mira Uy Ostras Tío Vengalas No 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 vale No hace nada Hombre Esto me viene A mi guay Aquí te de la monta No te quedas por eso ¿Eh? Dar de todo Lo que más Buñuelo Vale 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 El libro de explorador Cuando tengas solito Va a partir Busca el esquife Más cercano ¿Eh? El libro se muestra En el mapa Del tu diario Vale Vale Supongo que será Lo de la barca El esquife ¿No? Pero igual Como marca también algo allí De color amarillo ¿Verdad? Voy a ver ¿Qué es? Adel Eclare Oh Juecitos ¡Fuck! ¡Tac! ¡Tac! ¡Esto es con Mario! ¡Mario! ¡Placa! Con el tucu 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 A ver No se ve mal del todo Pero es que se ve como No se ve hasta que se ve ¿Veis como lo que digo? Se ve todo Un poco raro Como difuminado Yo creo que esto Tiene que meter una revisión Gráfica Pero brutal Pegamento Por aquí Una biblia pequeñita ¿Qué tienes ahí? Nada Vale Las manos de aquí Fósforos A ver Es que no sé dónde estoy La verdad Que no tengo ni flower Ah mira Estoy aquí ya El amarillo Esto Es esto Oh Viene la iglesia Tío ¡Ah un código! Un código No se ve los botajeros De esto A ver Un momento El código Un momento No No me lo dice No lo he apuntado Códigos de caja fuerte 4 5 5 5 1 4 5 5 No 4 5 5 1 ¿Cómo? No Es un poco raro esto 4 5 ¿Ves? Es que Es un poco raro 4 5 ¿Veis? Sale el 6 ¿Pero por qué? 4 5 5 1 Ah pues no es Tío No es No es No es Oh Me acuerdo A ver por aquí A ver No voy a hacer nada Pántate Una venda ¿Eso qué es? Pues a vaso A vaso Crafteo máximo Vale no se me tengo que ir A ver un momento El mapa Mapa aquí A ver Para abajo Por aquí Salgo afuera Lo que digo Es que ¿Veis? Que se ve súper difuminado O sea como Borroso máximo ¿No me puedo agachar? Aquí no me puedo agachar Que guay Nada Pues no Tengo que ir al otro Entonces Ah Vale salir por el otro lado Vale 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 Yo lo veo A la izquierda Ah pero como voy a la izquierda A ver si voy a tener que ir al otro A ver lo que hay allí Que sí Que sí Que me canso Me canso Espero que A ver si lo puedes No se ve nada bloqueado A ver Espero aquí abajo Mira aquí está La barca Esto no es Si es agua O es O es tierra Esta es la mapa Para viajar ¿Cómo subo aquí? Vale Lugar de descanso Mira O aquí hay más pantallas Que en el otro ¿Eh? Oh Ostras Esto es Esto es el uno Tío Aquí está Ey Ah es por aquí No 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 Ahora Mira aquí estaba el ¿Cómo se dice? El autobús Es el lugar de descanso Tu casa Vuelve a la casa Te lo hayan añadido al diario Ay aquí puedo craftear Y hacer cosas Guay guay Eso es como el uno Cuchillo Mira este lo puedo coger A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale A ver A tomar whisky Aquí no ¿Esto qué es? Solo se oyen sonidos Tenebrosos Nunca podré disfrutar Este La torre usa este canal Para reformar eventos Que quieren investigar Debería escuchar Todos los días A esta nada No Momento Esto Quiero guardar No Aquí Ay Vale Ostras tío Mira Que bueno Ya tengo todo hecho Esto Que guay Esto es para craftear Vale Mira Materiales Vale 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 No 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 Oh Esto es tío Esto no Una pistola Esto lo guardo aquí No Vale Vale Pero aquí no está el whisky Esto de aquí está abierto Tío Oh Esto que Esto que Me dice El estrés Perfecto A esto de aquí Esto es lo nuevo Que tenemos Mira Láser Presente Fusible Vale 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 Me llevo Interrogante No me da como estar en casa Vale Más para esto Y aquí ¿Qué es tío? Esto Esto si que no estaba En el otro Guau tío Ah Está roto Esto lo puedo Destruir Para crear más cosas Me da piezas Vale Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Una palanca ¿No? Half-Life Es un poco Es No Hace clic Clic Ahora sí Oh No No puedo coger eso He trepado Creo que os digo las paredes Tío No sé El uno Me impactó Cuando lo jugué Tío Este ya A lo mejor No sé Porque ya ha pasado más tiempo Ah mira Para fabricar esto La sacha armadura ¿No? Qué guay Hasta es mi guarida Ah El whisky Tío Qué bueno Pues mira Ya no estoy en el autobús Ahora estoy aquí En este pedazo de De bueno Pedazo de habitación ¿No? Pero está bajo que lo otro Ahora voy a A ver Día uno Madrugada ¿Qué me pasa? A ver Hay un lugar Para ver los talleres Del pedido Vale Los planos de los talleres Habricación para seguirlo Ah vale Los planos tengo que ir a Vale 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 Tengo que ir al Teatro de fabricación Para ver lo de los planos Que he cogido antes Que los tengo aquí Pero bueno Yo creo que voy a dejar aquí El vídeo Para ser una primera impresión Yo creo que está Se puede ver bastante bien Lo seguiré jugando Porque No sé Porque aprender un poquito más a jugar Aunque por lo que veo Es muy similar al primero O sea No cambia No cambian nada Gráficamente Pues La verdad es que ahora mismo No recuerdo como eran Quest Igual era así Pero yo recuerdo Que el primero tenía Mejores gráficos Y los muñecos Estaban como mejor hechos No sé También puede ser que esto cambie Que luego le metan updates Y la cosa cambie Y luego también en PC Pues será ya Imagino que brutal La mejor versión Cállese ya en febrero Guay 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 Así que bueno Aquí voy a dejar ya el vídeo Y ya hemos visto un poco Como es este Esta segunda parte Tan esperada Y bueno No sé A ver A mí me ha dejado un poco frío También he jugado poco Es que tampoco lo quiero juzgar Porque he jugado poco Y igual luego Me flipo más De momento No sé Gráficamente hay juegos Mejores que este Y son más antiguos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ey guay guay Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo